Guillermo Adame, titular de la Secretaría de Educación en el Estado, dio a conocer que en esta administración se han invertido casi más de 700 millones de pesos en infraestructura escolar. Sin embargo, reconoció que aún hay trabajo pendiente por hacer, como es el caso de los domos en distintas instituciones, cuando menos en la ciudad capital. Pues prácticamente la mayoría de las escuelas tienen resueltas su agua, sus baños y todo ello. Ha estado invirtiéndoles mucho recurso en infraestructura. Si hubiese algunas cuestiones que arreglar, las veríamos en lo particular. No, de los domos sería prácticamente imposible el pensar que pudiésemos resolver algo que requiere muchos miles de millones de pesos en un solo año. Se han estado invirtiendo casi más de 700 millones de pesos en infraestructura escolar en estos últimos dos años, en combinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado. Vamos avanzando, pero son 5 mil planteles y obviamente la mayoría, la mitad efectivamente no tienen domos. Y en cuanto al recurso invertido en los últimos dos años en este sector, dijo que ha sido la combinación de recursos tanto estatales como federales lo que ha hecho posible mejorar las condiciones de los jóvenes estudiantes. Con imágenes de Alejandro Siqueiros, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevares.